Para nuestro estudio del día de hoy en nuestra serie del nivel avanzado del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org en nuestra serie llamada Las Letras Rojas, estas son las palabras de Yeshua en rojo. Vamos a utilizar como escenario este parque arqueológico en Jerusalén, donde se encuentran las ruinas del segundo templo. Como una imagen dicen más que mil palabras, qué mejor escenario que este para observar que las palabras de Yeshua se cumplieron al pie de la letra. ¿Veis todo esto? Dijo, hablando del templo, del segundo templo, del templo que construyó Salomón y fue destruido y luego volvió a ser construido. Y en ese segundo templo que fue donde Yeshua enseñó, cuando sus discípulos le enseñaban las grandes rocas con las que se hizo el templo, Yeshua les dijo, ven todo esto, de cierto no quedará piedra sobre piedra. Y es justo lo que sucedió. Ahí estamos viendo las ruinas del segundo templo y el cumplimiento exacto de las palabras de Yeshua. Esto que estamos viendo acá, en realidad estos muros no son parte del templo en sí. Estos muros solamente son la barrera de contención que se usó para contener toda la arena que puso Herodes el Grande para ampliar el templo. En realidad las piedras del templo son todas estas que vemos aquí, que eran lanzadas desde allá arriba. Los romanos en el año 70 cuando destruyen el templo derribaban las rocas. Y todas estas rocas están aquí amontonadas como testimonio de la destrucción. Así que todo esto que estamos viendo son excavaciones arqueológicas de este templo, en el que si se cumplió al pie de la letra lo que dijo Yeshua, pues podemos tener la seguridad de que también el resto de las profecías que dio en el capítulo 24 y 25 también se van a cumplir al pie de la letra y esperamos que sea pronto y en nuestros días. Así que utilizando este marco histórico, profético, haremos nuestro estudio el día de hoy. ¿Qué mejor que en este lugar? Vamos a nuestro estudio de capítulo 24 y 25 en nuestra serie Las Letras Rojas. Nos estamos aproximando al lugar donde haremos la grabación el día de hoy y quise ponerles aquí desde más cerquita estas piedras del segundo templo que fue destruido. Podemos impactarnos con la exactitud de la profecía de Yeshua cuando dijo que todo esto iba a ser derribado. Aquí lo tenemos. Y ahora sí, vamos a comenzar con nuestro estudio de Mateo 24 y 25, las señales antes del fin. Bueno, vamos a comenzar con Mateo 24 y 25. Esta es la última sección de Letras Rojas en Abundancia en el Evangelio de Mateo. Y a partir del versículo 26, 27, 28, los últimos capítulos, ya no va a ser mucho lo que va a hablar Yeshua. Así que este es el último sermón o las últimas enseñanzas amplias que da Yeshua en el Evangelio de Mateo. Así que son las últimas letras en rojo en las que nos vamos a enfocar. Y ya había yo dado un estudio en audio de estos capítulos 24 y 25. En esta ocasión, debido a que las imágenes del video nos ayudan, debido a que una imagen dice más que mil palabras, debido a que tenemos aquí nada menos que las rocas y el cumplimiento de todo lo que Yeshua dijo, hoy no vamos a hacer un análisis así tan detallado y no tendré que hacer tanta explicación como lo hice en el audio, porque aquí lo están viendo. Y básicamente nos vamos a enfocar en los aspectos que aún están por cumplirse de esta profecía del capítulo 24 y 25, con el fin de que estemos más listos para los tiempos de su regreso. Recuerden que Yeshua lamentó mucho la ignorancia de Jerusalén. Recuerden que Yeshua hizo responsable a Jerusalén, a toda la gente de su época, por no haber conocido el tiempo de su visitación. Que no nos pase lo mismo. La única manera de que no nos pase lo mismo es escuchando lo que Él dijo que sucedería antes de su regreso. Así que vamos a alistarnos, vamos a cumplir el primer mandamiento. ¿Quién recuerda cuál es el primer mandamiento para Israel? Escucha. Shema. Escucha Israel. Escucha. Así que vamos a escuchar lo que Él tiene que decirnos acerca de los últimos tiempos. Capítulo 24 dice, Cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Los edificios, lo que estaba formado por todas estas piedras, los discípulos se lo enseñan. Era algo impresionante ese templo. Cuentan los historiadores que la gente extranjera hablaba de tres maravillas del pueblo de Israel. En tiempos antiguos, en tiempos cuando existía el templo, los visitantes extranjeros que venían a esta tierra decían que en esta región había tres milagros, o tres maravillas, tres cosas increíbles. Una de ellas era el mar muerto. Una de las maravillas de esta tierra era el mar muerto. Todos se quedan impresionados cuando iban, porque es un lugar único en el planeta. Por eso es que antes de que se vayan, tienen que ir al mar muerto. Es un lugar donde flotan, es un lugar muy, muy especial. Otra de las maravillas de esta región era el que decían que un día no trabajaban. Un día se dedicaban a reposar y eso era también un concepto revolucionario en tiempos antiguos. En tiempos antiguos, todo el tiempo trabajo, 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 una de dos, o trabajo, 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 o flojera, flojera, flojera. Pero así de que seis días trabajas y uno descansas, ese orden, eso será algo muy extraño para la gente extranjera que venía. Y la otra maravilla, la otra sorpresa que a todos decían, ¿cuál es esto? Era el templo. El templo impresionante, gigantesco, en que no había una sola imagen. Porque lo común en todos los templos, vas y monos, o ¿cómo se llaman estos? Los colombianos, ¿cómo le dicen? Todo el tiempo he dicho monos por el grupo colombiano que está acá, pero en realidad no son monos, son bultos. Bueno, ídolos, imágenes, esculturas, en fin, lo que ustedes me entienden. Y se maravillaban los extranjeros al venir a este templo y decían, ¿dónde está su Dios? O sea, ¿dónde está la estatua? ¿Dónde está el bulto, el mono? ¿Dónde está? Y por eso hay un salmo, el salmo 115, que dice que los extranjeros al venir aquí preguntaban, ¿dónde está su Dios? No lo vemos. Y en el salmo dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso hacer, hizo. Los dioses de las naciones son obra de manos de hombres. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, manos y no palpan. Semejantes son a ellos los que los hacen y confían en ellos. Así que, tres maravillas, mar muerto, el Shabbat, el día de reposo y el templo sin imágenes. Y, pues, era un gran orgullo nacional para todo israelita. El templo era un orgullo. ¡Wow! Mira qué templo, mira, wow, mira las piedras. Bueno, chéquense nada más el tamaño de estas piedras. ¿Cuánto pesa cada una de estas rocas? Imagínense en aquella época sin maquinaria cómo aplanaban estas piedras, cómo las ponían una encima de otras. Sabían que para la construcción del templo no se utilizó mezcla, por ejemplo, no se utilizó cemento para pegar, solamente se ensamblaban las piedras, o sea, que eran cortadas de una manera tan exacta que quedaban como un rompecabezas, como el ego, así quedaban perfectamente ensambladas. Entonces, esto era una cosa increíble. Aún con la maquinaria actual, ingenieros y arquitectos dicen, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo Herodes el Grande para ampliarlo? Y todo lo que hizo fue algo extraordinario. Así que, por eso, es que los apóstoles, cuando Yeshua ya andaba por aquí, estamos hablando ya de la última semana, ya estamos muy cerca de que Yeshua va a ser crucificado, los discípulos le enseñan la construcción, le enseñan el edificio, le enseñan todo esto, y le dicen a Yeshua, mira, le están enseñando, están sorprendidos, y respondiendo, Yeshua les dijo, ¿veis todo esto? ¿Ven todo esto? de cierto, les digo, que no quedará aquí, piedra sobre piedra, que no sea derribada, eso es importante, no queda, porque aquí alguno podría decir, bueno, yo sí veo una piedra encima de otra, yo sí veo una piedra encima de otra, ok, sí, pero está diciendo, no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada, ok, ¿ya entendieron la diferencia? o sea, estas piedras, ¿de dónde fueron derribadas? de allá arriba, el templo estaba allá arriba, entonces, los romanos empezaron a destruirlo, y luego echaban las piedras desde allá arriba hasta acá, por eso es que ven el piso, hundido, o sea, esto todavía es piso original de aquella época, que al caer las rocas, rompían el piso, ahora, ¿por qué una destrucción tan terrible? en un principio, el general Tito, el general romano, no quería, destruir el templo, no era el plan destruir el templo, porque esto era una, pues aún, para el imperio romano, esto era una maravilla, era algo muy costoso, entonces, en realidad, se dice que no querían destruir el templo, pero, que, algunos, de los rebeldes judíos, se metieron al interior del templo, para, para resguardarse, y eran los que todavía mantenían la rebelión contra los romanos, entonces, se metieron al interior del templo, pensando que ahí no les iban a hacer nada, ¿no? y entonces, en la noche, los soldados empezaron a emborracharse, y, y en una manera de asustarlos, y empezar a, a hacer que salieran del templo, empezaron a lanzar flechas, con fuego, al interior del templo, empezaron a lanzar flechas y flechas, hasta que se comenzó a incendiar el templo, entonces, cuando se incendió el templo, ¿qué fue lo que pasó? se comenzó a encender, y dentro del templo había muchísimas cosas de oro, estaba la menorá, estaban muchísimas, en la parte del techo, muchísimas áreas que tenían oro, entonces, con el fuego tan intenso, el oro, comenzó a derretirse, comenzó a fundirse, y se empezó a meter en las grietas de las piedras, entonces, los soldados, con tal de sacar oro, de ahí, ¿qué fue lo que hicieron? Empezaron a remover piedra, de piedra, para poder extrear el oro, y con eso se cumplió la profecía de Yeshua, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, entonces, empezaron a lanzar las piedras, la sacaron el oro, y lanzaban las piedras, y aquí estamos, viendo testimonio de todo eso, y, imagínense, la reacción de los apóstoles, cuando Yeshua les dice eso, imagínense, cuando Yeshua les dice, ven, este templo, va a ser derribado, de hecho, esa fue una de las causas, por las que acusaron a Yeshua, de rebelión, y de estar blasfemando en contra del templo, en contra del pueblo de Israel, en contra del pueblo judío en aquella época, porque empezaron a decirle al sumo sacerdote, este hombre está diciendo, que va a destruir el templo, o sea, como que empezaron a pensar, algunos testigos, empezaron a decir, que Yeshua y sus discípulos, estaban planeando destruir el templo, pero Yeshua mismo dijo, y bueno, fue porque malinterpretaron un poco sus palabras, porque en una ocasión Yeshua dijo, destruyan este templo, y en tres días lo levantaré, y algunos hasta se burlaron, le dijeron, ¿qué? este templo ha tardado años en construirse, y tú en tres días lo vas a construir, pero dice que él no estaba hablando de este templo, sino de su cuerpo, del templo de su cuerpo, pero de ahí se agarraron, para empezar a decir, este hombre está diciendo que va a destruir el templo, de ahí se agarraron, y fue una de las causas de acusación, de juicio, entonces, cuando les dice eso a sus discípulos, sus discípulos, dice que, se le acercaron a parte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo, pero así que, les dice, va a ser destruido, de aquí se va al monte de los olivos, y ya en el monte de los olivos les empieza a explicar cuándo iban a hacer las cosas, y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, ya les empieza a explicar cuándo iban a hacer esas cosas, y les dijo, verso 4, respondiendo, Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras, y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, y cuál es la respuesta que les da, la pregunta específica que le hacen, cuándo, de hecho le hacen, le hacen tres preguntas en una, le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿cuándo serán qué cosas? pues lo que les acaba de decir, que va a ser destruido el templo, y lo dice, y qué señal habrá de tu venida, qué señal habrá de tu venida, ahora, yo no creo que le estuvieran preguntando con respecto a tu regreso, porque ellos mismos no entendían todavía el que sí viene a regresar, eso todavía no lo entendían, más bien como que es cuándo, cuándo ya te vas a manifestar, y cuándo es el fin del siglo, es cuándo acaba esta era humana, y cuándo empieza ya el reinado eterno, esas son las preguntas que les están haciendo, tres preguntas en uno, la primera es, ¿cuándo serán estas cosas? ¿cuándo va a ser destruido el templo? Y la respuesta que les da Yeshua es, nadie los engañe, miren, nadie los va a engañar, ¿qué quiere decir? Que en el, en el contexto del fin, Yeshua dice que va a haber muchos engaños, y si hay un tema, si hay un tema que provoca un montón de especulación, es el tema del final, del apocalipsis y todo, y del futuro, ¿por qué genera tanta especulación hablar de temas del futuro y del apocalipsis? Porque a ciencia cierta, pues nadie puede tener la certeza absoluta de que va a pasar eso, o sea, podemos deducir de ciertas escrituras y tener cierta idea de lo que va a pasar, pero hay muchos detalles que solamente cuando los veamos que sucedan, entenderemos qué está pasando, ¿no? Pero en este tema de los últimos tiempos siempre hay mucha especulación, por eso dice miren que nadie los engañe, o sea, afuérrense a lo que está escrito, que nadie los vaya a engañar, dice porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías y a muchos se engañarán, y esto se cumplió. ¿Qué fue lo que causó la destrucción del templo? Lo que causó la destrucción del templo es que siguió habiendo personas como Yeshua que empezaron a rebelarse, rebelarse, rebelarse contra los romanos, hasta que ya los romanos ya se hartaron y vinieron a acabar con esta ciudad, con el templo y todo. O sea, la destrucción del templo fue a raíz de tantas revueltas y revueltas y revueltas judías hasta que vino Roma y acabó con la nación. Y después dice, y bueno, ¿por qué el pueblo de Israel se rebelaba? ¿Por qué se rebeló ante los romanos? Porque muchos, hubo muchos que decían yo soy el Mesías, síganme y yo los voy a liberar. Entonces, engañó a muchos, muchísimos fueron engañados porque alguien les decía yo los voy a liberar, los seguían y los destruía Roma. Y después viene la siguiente pregunta. Bueno, seguimos leyendo el verso 6, todavía aquí sigue siendo parte de la de la primera respuesta. Dice yo, iréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así que, bueno, aquí siguió habiendo, después del año 70, siguió habiendo guerra, rumores de guerras, desde el año 70 después de Cristo hasta el 135, todo el tiempo hubo guerras y rumores de guerra en esta región. Ya hasta el año 135 donde ya sea, ya ahora sí arrasó Roma con todo este territorio y expulsó a los judíos de aquí, le cambió el nombre a la tierra, a la ciudad de Jerusalén le cambió el nombre, ahí arrasó con toda esta tierra. Entonces, pero dice Yeshua, aún no es el fin. O sea, en el año 135 cuando ya acabó la guerra con los judíos y gana en ese momento los romanos, Yeshua dice, ahí todavía no es el fin. Y después dice, verso 7, aquí entonces ya es parte, esto ya es parte de la respuesta de la segunda pregunta, ¿cuál será la señal de tu venida o de tu manifestación? ¿Cómo podemos saber que ya Yeshua está cerca, que ya está a las puertas, que ya su regreso está próximo? ¿Cómo podemos saber a partir del versículo 7? Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Aquí podemos saber que estamos en los tiempos del fin. ¿Por qué? Porque hasta qué generación, hasta qué época histórica ya se puede hablar de guerras internacionales, guerras así mundiales a nivel global, a nivel de todo el mundo. ¿Hasta cuándo ya vimos algo así? Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. Ahí sí, todo el mundo participando en una guerra y si esto es así, entonces el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. ¿Qué clase de dolores? Los de una mujer cuando va a dar a luz y empiezan las contacciones y empiezan los dolores. ¿Qué quiere decir que está a punto de dar a luz? Porque ya están los dolores. Entonces, cuando, si está diciendo guerras contra guerras, nación contra nación, terremotos, pestes, que también hay manera de registrar que en los últimos años ha habido más terremotos que en toda la historia. Ha habido, cada vez se está viendo un aumento en la cantidad de sismos, en cuanto a enfermedades a nivel y epidemias globales y todo esto, pues también podemos ser testigos de todo esto. Y Yeshua dijo y todo esto será principio de dolores. Y otra señal. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y aquí, como que ya se va a la tercera pregunta y es el fin del siglo, el fin de la era que ya tiene que ver con todo esto. Tribulación, persecución. ¿Podríamos ver señales en este tiempo, en esta época? ¿Podríamos ver señales de persecuciones otra vez al nivel de las que había en tiempos de los romanos ahorita? ¿Saben lo que está pasando? Jóvenes, chéquense lo que está pasando ahorita en Irak. Todo el tiempo están saliendo noticias de la persecución, de la matanza, del genocidio, algo impresionante que están haciendo en Irak con la población cristiana. musulmanes matando miles de cristianos que de hecho está habiendo salidas en masa del país de Irak actualmente a causa de estos grupos extremistas que, bueno, están pasando unas imágenes ahí terribles en las noticias de niños que los están decapitando, decapitan a los niños, a los papás los crucifican y a las esposas las violan. Y esto ahorita está en las noticias todo el tiempo, noticias de lo que está pasando en Irak y, bueno, pues a veces uno no sabe si creerle tanto a las noticias, pero acabo de platicar ahora que fui al monte de las bienaventuranzas aquí con una monjita que ella es de Irak. Ella es monjita, es cristiana y a veces que he ido por ahí he platicado con ella porque pues es muy interesante la historia de los cristianos en Irak, Irak siendo un país musulmán, cristianos ahí, ella es de la ciudad de Nínive, donde fue el profeta Jonás y entonces la saludo y le pregunto cómo está y todo y la noté triste y me dice que pues que está muy preocupada y muy triste por toda su familia que está en Irak y que tuvo que salir de Irak y que su familia está siendo perseguida y que hay unas matanzas impresionantes y que sus familiares están siendo súper perseguidos. Entonces, bueno, ya con eso ya le di credibilidad a lo que estoy viendo en las noticias porque pues ella la vi afligida en ese sentido, entonces es una realidad. Entonces vivimos tiempos y esto se está incrementando poco a poco. ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué está pasando en Europa con la población? Ustedes que viven en Europa ahorita en Londres, examinen porque hay estadísticas que dicen que en los próximos 15, 20 años la mayoría en Europa van a ser musulmanes. ¿Y qué pasa si se empiezan a ser extremistas? ¿Cuál es la cuál es la cuál es la cuál es la forma de matanza a los cristianos de parte de ellos a los infieles no nada más cristianos sino judíos todos los que no sean parte de esta religión? ¿Cuál es? Decapitarlos. Curiosamente en el Apocalipsis dice que la manera de la tribulación de la matanza en los últimos tiempos va a ser por decapitación o sea que aquí ya estamos viendo síntomas o contracciones o dolores de parto de lo que habló Yeshua y en este contexto de persecución y bueno ahorita tenemos esta oportunidad de hablar libremente pero yo a veces me pongo a pensar y es uno de los factores es uno de los factores que influyen para para yo decidir dónde ir dónde vivir con mi familia el pensar todas estas cosas porque pues una vez que tú estás diciendo todo esto pues por supuesto que estás expuesto a pues a a mayor violencia estás expuesto estás a la hora de estar hablando y es lo que está diciendo o sea por estar estás diciendo vas a recibir persecución por causa de mi nombre aquí deja muy claro Yeshua que la razón por la que te van a perseguir es por seguir a Yeshua pero la buena noticia aunque por un lado a veces sí me da un poquito de temor sobre todo no tanto por mí sino por mis hijos por mi familia aunque a veces sí digo wow por otro lado también me llenan de esperanza sus palabras de el que perseverare hasta el fin esto será salvo y por sus palabras cuando dijo no tengan temor al que puede matar el cuerpo y después ya no puede hacer nada más bien tengan temor aquel que después de matar el cuerpo también puede destruir el alma así que pues tenemos que estar seguros de que de que hacemos voluntad y no no debemos callarnos este mensaje que hemos recibido cueste lo que cueste y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin que causará la persecución bueno pues si te persiguen de un lugar en un lugar que vas a hacer obviamente si empieza la persecución en un lugar que vas a hacer pues te vas al otro lugar y te persiguen allá te vas al otro y la persecución la va a usar para bien Dios porque a cada lugar donde te vayas vas a ir predicando el mensaje entonces y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin como sabemos si viene el tiempo del fin como sabemos que ya estamos en tiempos del fin cuando este mensaje ahora si ya se está difundiendo en todo el mundo en que generación hemos visto el avance en la comunicación más grande en la historia de la humanidad cual es la generación que ha visto algo impresionante yo podría estar grabando esto aquí y en tiempo real simultáneo esto lo pueden estar escuchando en el otro lado del mundo a través de internet es algo increíble antes esto estaba nada más en control de las grandes televisoras pero ahora con tu teléfono celular puedes estar hablando y alguien del otro lado del mundo te puede estar viendo puede estar viendo todas estas cosas esto es algo increíble algo que para nuestros padres nuestros abuelos era un sueño ¿qué le parece a usted señora? estar hablando con sus nietos en Londres y usted allá en el pueblito en Colombia es algo increíble extraordinario y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin ¿será que estamos en tiempos del fin? por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel el que le entienda y aquí otra vez está en el contexto de los últimos tiempos cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel el que le entienda y aquí Yeshua dice pongan atención el que lea esto que les voy a decir entienda aquí te está diciendo tienes que entender esto tienes que entender la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel Y ya nada más con el puro título, cualquiera que oye este título se queda no entendiendo. A ver, David, ¿tú entiendes qué es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? Parece hasta trabalenguas. ¿Qué es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? Te aseguro, díselo a... De cada 100 personas que en la calle le digas, cuando veas la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ¿Qué crees que te va a decir? ¿Qué? Te va a decir, sácate el chicle, ¿de qué estás hablando? ¿O what? ¿Qué es eso? Bueno, Yeshua dice, el que lea esto, entiéndalo. ¿Quiere Yeshua que entendamos eso? ¿Cómo lo podemos entender? Si dice de la que habló el profeta Daniel, ¿qué tendríamos que hacer para entender qué es la abominación desoladora? Leer el libro de Daniel. Pero si no leemos el libro de Daniel, pues menos vamos a entender de qué se trata la abominación desoladora. Entonces Yeshua le dice a sus discípulos, ¿Quieres saber cómo va a ser el fin? Entiende la profecía de Daniel. En la profecía de Daniel está la clave para saber los tiempos del fin. Y Daniel habló de una abominación desoladora. ¿Qué es eso? Abominación. Vamos a simplificar. Abominación quiere decir algo asqueroso. Como una blasfemia, algo así, algo terrible. Cuando vean algo terrible que causa desolación. Desolación que es que causa que todo quede desolado, que todo quede desierto, que cause incluso dispersión. ¿De qué está hablando Daniel? Bueno, en tiempos del profeta Daniel, él anunció el juicio a Jerusalén. Y Daniel habló incluso hasta de los tiempos finales. Y Daniel, antes siquiera de que iniciara el imperio griego, Daniel anunció con lujo de detalle a un imperio que iba a venir a destruir toda esta... o a tratar de destruir la fe hebrea. Y uno de los imperios que más ha tratado de destruir, sutil y ni tan sutilmente en ocasiones, la cultura hebrea y que fue muy radical en tratar de prohibir todo lo hebreo, fue el imperio griego, la cultura griega y en especial uno de los generales de Alejandro Magno llamado Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes fue un hombre que trató de imponer el pensamiento y la cultura griega a todo el mundo. Y él prohibió aquí en Judea que se siguiera guardando el día de reposo, que se siguiera haciendo el pacto de la circuncisión. O sea, él quería que se borrara la fe hebrea. Y él entró en guerra, o sea, hubo un grupo de judíos que se rebelaron contra él y en un momento los griegos tomaron el templo en aquella época, lo tomaron, lo contaminaron y hizo una cosa, lo que se llama la abominación desoladora, hizo un terrible, una cosa terrible aquí, un acto de desprecio, un acto de falta de respeto, un acto de humillación y de burla al pueblo judío, haciendo que trajo una estatua, trajo una estatua de un mono, de un bulto, trajo una estatua, un ídolo, un ídolo griego llamado Zeus y lo puso allá en el lugar santo y hizo un sacrificio a este ídolo, tomó una puerca y la sacrificó en honor a ese dios. Fue una humillación para los judíos diciendo aquí vamos a reinar nosotros, aquí solo mis chicharrones tuenan y aquí sí lo di que mis chicharrones, el puerco, aquí yo mando. Entonces eso Daniel lo profetiza, lo anuncia como una abominación, algo terrible que hizo. Así que Yeshua está hablando en su tiempo, porque eso ya había sucedido, en tiempos de Yeshua eso ya había pasado, eso sucedió en tiempos de los griegos, eso fue antes de Jesús. Pero Yeshua está hablando de que en los últimos tiempos volverá a suceder. O sea que la generación que vea el final, y si somos nosotros, y por favor que seamos nosotros, si somos nosotros la generación final, entonces a ti y a mí nos tocará ver, quizás por televisión, quizás por internet, nos va a tocar ver que en ese lugar, acá arriba, se va a llevar a cabo algo parecido a lo que hizo Antíoco Epífanes. ¿Qué hizo Antíoco Epífanes? Imponer su religión ahí, decir aquí yo mando. Aquí ya no mandan los judíos, aquí ya no manda el dios de Abraham, Isaac y Jacob, aquí mando yo. Ahora ponte a pensar, ¿qué podría ser, qué clase de acto podría ser un gobierno mundial o un conjunto de naciones que se organicen y vengan a ese lugar, acá arriba, y hagan algo parecido a la de Antíoco Epífanes? Trata de imaginarte qué podría ser. ¿Qué podría ser? Pues una posibilidad que está bastante cercana con todos los conflictos que hay acá. Ahorita vean lo que estamos escuchando, pero al ratito vamos a escuchar otros rezos y todo es una cuestión aquí de tensión por el conflicto de religiones aquí. y este es un lugar que es como, ahí es como pólvora. Cualquier cosita aquí se enciende la mecha y de hecho, de acuerdo al profeta Zacarías, este lugar va a ser el que va a encender la mecha de la última guerra, de la tercera guerra mundial. La causa de la última guerra, lo que va a traer la guerra de Gog y Magog, que se le llama la guerra de Armagedón, la última guerra va a ser un conflicto por este lugar. Ahora, también las escrituras y sobre todo en el Nuevo Testamento nos anuncian un gran engaño en el cual van a caer muchos, incluso si es posible, los escogidos. ¿Qué quiere decir? Que va a haber algo que a muchos les va a confundir y va a hacer pensar que esto es de Dios y en realidad no es de Dios. Entonces, ponte a pensar qué podía ser. Quizás podía ser que en ese lugar las Naciones Unidas quizás hacen un pacto de paz porque también se hablan en las escrituras de un engaño que va a ser cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Podría ser que se trata de establecer la paz por medios humanos, pero que se le quita la soberanía del control de esta ciudad al Dios de Abraham, Israquí y Jacob y a sus mandamientos y se decide hacer una ciudad quizás internacional y aquí dicen aquí nosotros mandamos. En vez de que digan el Dios de Abraham, Israquí y Jacob manda aquí, que las Naciones Unidas digan aquí nosotros mandamos y aquí se hace lo que nosotros digamos. Y ahí se pone a lo mejor algún monumento, algún templo, alguna figura y es curioso cuál es una de las figuras centrales. ¿Saben ustedes cuál es una de las figuras centrales de los países más poderosos en la actualidad? Por ejemplo, en Washington, D.C., un símbolo en Washington, D.C., un símbolo de la nación de Estados Unidos y no nada más está en Washington, D.C., está en un montón de países, incluso en Europa. Está en el Vaticano también, en la Plaza de San Pedro ahí está este monumento que es un símbolo que es para que me digas es el símbolo del dios Baal, el que se adoraba en tiempos del profeta Elías y que muchos hijos de Israel también estaban ya adorando a Baal y que Elías tuvo que poner alto y decir, a ver, decídanse, o Baal o el dios de Abraham y Isaac Yacob. ¿Cuál es este símbolo del que le estoy hablando? El obelisco. ¿Qué es el obelisco? El obelisco es como un poste así, largo, con una punta. Ese es el obelisco en Argentina, en Washington D.C., en el Vaticano. Ese es el símbolo de Baal. ¿Qué representa? Representa el miembro viril. Es un símbolo de fertilidad, un símbolo del dios Baal y la punta del miembro viril sin circuncidar. Fíjense, la señal del pacto del pueblo Israel es la circuncisión y la señal de este dios falso es la incircuncisión. Entonces, ¿qué pasaría si las Naciones Unidas en un acto pues ya como para supuestamente tener la paz entre árabes, judíos y cristianos ya unidos en una sola fe, en una sola religión y todo, ponen ahí un monumento y a lo mejor yo no creo que van a ser tan obvios porque si ya ponen ahí un obelisco o eso sí sería algo pero son capaces. Ya viendo Jerusalén lo que hay, ¿cómo nos hemos sentido al andar recorriendo Jerusalén y ver tantas cosas por aquí? Dices, ¿cómo es posible? Bueno, no nos extrañe que a lo mejor lo van a hacer un poco más sutil pero algo, algo van a hacer acá. Entonces Yeshua por eso le dice a sus discípulos pónganse listos, pónganse alertas. Cuando vean ahí en el lugar santo una señal, una ceremonia, un símbolo, algo blasfemo, algo que vaya totalmente en contra del Dios de Abraham y Zeke y Jacob, el que lea entienda, dice, los que estén en Judea huyan a los montes. Los que les toque estar en ese momento acá, si en este momento, pues capaz que ahorita está una ceremonia y ya que estamos oyendo el micrófono y no son ni enterados, pero imagínense, si estuviéramos acá y no son ni enterados y ahorita ya están las noticias y hay tremenda ceremonia, todos aplaudiendo, ya paz, ya están nombrando a un hombre ahí diciendo, este es nuestro salvador, es el Mesías, etcétera. Dice, los que estén en Judea y ahorita ¿dónde estamos? En Judea. Los que estén aquí huyan a los montes, salgan corriendo, huyan a los montes, ¿por qué? dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, porque en aquella época los patios de las casas estaban en las azoteas, entonces dice, bájate, no agarres nada de pertenencias y sal corriendo, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, más hay de las que estén en cintas, de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, fíjense lo que dice, habrá gran tribulación la cual no habrá, no ha habido, ni la habrá, es decir, el holocausto, la segunda guerra mundial, la persecución a los judíos, lo que ahorita está pasando a Irak, los cristianos, no es nada comparado con ese tiempo. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Mesías o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Entonces, otra señal a la que estamos que tener, estar alertas en un contexto así de persecución, de repente va a aparecer alguien que va a hacer señales, prodigios, va a decir, yo vengo de parte de Dios, yo soy el Mesías, dice, no le crean. Es un falso Mesías. Y dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, esté en el desierto, no salgáis. O mirad, esté en los aposentos, no lo creáis, vengan, aquí está encerrado en un cuarto, aquí, no lo crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, no te creas si te dicen, está en tal lugar el Mesías, ya regresó, está en tal lugar. De hecho, los testigos de Jehová dicen que Jesús ya regresó, no recuerdo en qué año dicen que regresó, pero como que nada más se dio a conocer a ciertos escogidos de ahí. Entonces justo te está diciendo, no le creas a nadie que te diga, no, nada más se le dio a conocer a algunos escogidos. No. Dice, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, va a ser visible. En el libro de Apocalipsis dice que todo ojo le verá y los que le traspasaron. O sea, todo mundo lo va a ver. Es de un lado del planeta y del otro lado del planeta se va a ver como un trueno y viniendo en las nubes del cielo. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas y esto es como una frase de que no te preocupes, los escogidos van a saber dónde está. O sea, aquí alguien le podría tener duda, ay, será que se me escapa o lo veo y te pone el ejemplo de que las águilas y en algunas traducciones también dice que los buites saben dónde ir porque saben dónde está el cuerpo muerto. Entonces, como diciendo sus discípulos, los que de verdad le conocen, no se preocupen, van a saber a dónde está. inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Va a haber un cataclismo cósmico. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Así que, Sebastián y los que ven estos lugares y ven los videos y ven Israel y les da mucha emoción y dicen guau, cuánto quisiera estar allá y qué necesito hacer y cuánto cuesta y voy y voy, está bien, qué bueno si puedes venir y conocer, es lindo, pero si no puedes hacerlo, si no se da la oportunidad, a final de cuentas aquí dice que él enviará a sus escogidos, él enviará a sus ángeles y traerán a sus escogidos de los cuatro ángulos de la tierra. Así que David y señora Marina pueden regresar a su pueblito y ya tuvieron el beneficio y ya tuvieron la oportunidad de conocer un poquito más de esto, pero ahora que vayan de regreso, váyanse con la esperanza de que si toca que sea esta generación, un día ya no van a tener que volar ahí con paradas y escalas y el aeropuerto y seguridad y la aduana y todas esas cosas, ya instantáneamente unos ángeles los tienen para acá y aquí será la sede del reino. y y dice verso 32 de la higuera aprended la parábola y una vez más nos va a dar una una ilustración de cómo saber cuándo está cerca el tiempo del verano y cuándo es cuándo es el tiempo de que ya se está acercando el fruto. De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y aprendimos en un estudio anterior acerca de la higuera ¿se acuerdan que dijimos que representaba la higuera? Que incluso hablamos de que si Yeshua maldijo la higuera no maldijo la higuera todo eso acerca de la higuera pues la higuera es una referencia a la nación de Israel y en este caso al liderazgo de la nación de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna. Este país esta nación esta tierra una vez más ya ya brotaron las hojas la higuera había quedado sin hojas de hecho los profetas hablan de que Israel iba a ser totalmente si iban a romper sus ramas si iban a salir de acuerdo a sus pecados todos nosotros nos descarriamos como ovejas dice la profecía de Isaías que todos nosotros fuimos llevados como las hojas por nuestras maldades el viento nos llevó por nuestras maldades entonces iba a ser todas las hojas del árbol de la higuera fueron arrancados a causa del pecado pero dice que van a volver a brotar las hojas así que estamos en tiempos en que brotaron las hojas todavía no hay fruto pero ya brotaron las hojas y y si ya brotaron las hojas entonces que podemos saber que el verano está cerca dice así también ustedes cuando vean todas estas cosas sepan que está a las puertas de cierto les digo que no pasará esta generación y si el contexto es la higuera las hojas que brotan y si te dice esta generación no pasará entonces muy posiblemente se está refiriendo a que la generación que vio el surgimiento de las hojas de esta nación otra vez que cuando surge en el 1948 y Jerusalén más específicamente si el contexto es Jerusalén cuando se recuperó la ciudad de Jerusalén en 1967 si el contexto es Jerusalén entonces la generación de que vio la recuperación de Jerusalén no pasará hasta que todo se cumpla y esto esto a mí me hace pensar y me hace estar más alerta ¿por qué? porque yo nací en el año en que Jerusalén volvió a estar en manos judías yo nací en 1967 y en 1967 fue el año en que esta ciudad fue tomada otra vez por por el pueblo judío así que mi vida por eso cada vez que cumplo años yo pienso en que guau quizás mi vida es un es un reloj de arena para mostrarme cuando se cumplirá toda la profecía me encantaría me encantaría que mi vida sea una señal profética de que antes de que yo me muera sean todas estas cosas y dice el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán pero del día y de la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos sino sólo mi padre y bueno pues ahí en el nivel intermedio en el audio del nivel intermedio hago una explicación un poco más amplia de esto pueden meterse y escucharlo acerca de esto del día y de la hora nadie sabe y dice más como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre entonces estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo en un molino la una será tomada y la otra será dejada velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro señor o sea que como en los días de Noé y cómo eran los días de Noé aquí nos habla de una característica los días de Noé cómo eran los días de Noé los días de Noé había mucha mucho crecimiento demográfico porque dice que se empezaron a multiplicar los hombres había mucha violencia y mucha maldad en la tierra y con eso al ver lo que está pasando ahorita está creciendo la cantidad de gente es impresionante y y la maldad cómo está la maldad actualmente en el mundo se está multiplicando la maldad entonces como en los días de Noé y la gente estará en el emborrachándose divirtiéndose estará totalmente en el entretenimiento de hecho así estarán clavados en el entretenimiento hasta que no se dieron cuenta y vino sobre ellos el juicio por tanto dice pero sabed esto perdón versículo 42 velad pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro señor pero sabed esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir velaría y no dejaría minar su casa por tanto también vosotros estad preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo bienaventurado dichoso feliz aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá pero si aquel siervo malo dijera en su corazón mi señor tarde en venir y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos vendrá el señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas allí será el lloro y el crujir de dientes y aquí por último nos dice cómo estar preparados cómo estar preparados para los tiempos del fin dichoso el que cuando el señor regrese le haya haciendo así haciendo así que dando alimento a los demás a mí me encantaría que regresara cuando estoy haciendo un video cuando estoy haciendo una grabación imagínense imagínense que me que regrese en ese momento pero qué pasa si regresa cuando estoy viendo ahí en la tele algo que nada que ver o estoy ahí perdiendo el tiempo sería una tragedia entonces entre más pensemos que ya es próximo su retorno qué tendríamos que hacer para que haya más posibilidades de que nos halle haciendo lo correcto pasando la mayor parte del tiempo estudiando y compartiendo la palabra escucha Israel y por último capítulo 25 nos va a hablar de entonces cuando ya se manifieste el reino cómo será cómo será ya cuando se manifieste el reino entonces el reino de los cielos una vez que se manifieste el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo en aquella época cómo eran las lámparas cómo se encendían las lámparas les regalaron una lámpara ahora que fueron a Nazaret Chacorán tenían aceite entonces dice que había diez vírgenes y las bodas en aquella época les he platicado un poquito acerca de las bodas se llevaba a cabo el compromiso matrimonial se firmaba el documento pero no luego luego vivían juntos el esposo se iba a preparar una morada una casa para la esposa y mientras la esposa tenía que estar preparando el ajuar el vestido estar alistándose para que en el momento inesperado llegaba el novio y se la llevaba a vivir a su casa y ella siempre tenía que estar lista con la lámpara porque se tenían que ir caminando y si era medio oscuro tenía que tener su lámpara encendida y dice que es semejante al reino a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salida a recibirle y dice fíjense que interesante dice que todas se durmieron las diez se durmieron las diez cabecearon y durmieron y eso nos va a pasar se ha tardado tanto y todo el tiempo nos dicen no ya viene ya viene y pasan años pasan años y no y es como lo del lo del lobo no todo el tiempo ya viene el lobo ya viene el lobo ya viene y ya ya hay un montón y ya no crees entonces eso les pasó a estas vírgenes que todas se cabecearon y se durmieron y dice que finalmente se oyó una voz aquí viene aquí viene el esposo salida a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan más las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor señor ábrenos mas él respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir ahora se ha hablado mucho acerca del aceite que representa el aceite pero cual será el símbolo más específico y más exacto de lo que es el aceite la razón porque las mujeres insensatas se quedaron fuera es porque no tenían aceite que será el aceite cual será el aceite que tenemos que estar seguros que tenemos porque si no podemos quedarnos fuera de la jugada que es por excelencia el aceite perdón a ver a ver les voy a dar más pistas de donde se saca el aceite de donde se saca de donde pero de donde se saca de que fruto del olivo y quien es de quien se extrajo el aceite de quien se extrae el aceite quien fue machacado para sacar el aceite Yeshua entonces quien nos da el aceite de quien tenemos que estar pegados y dependiendo para que no nos quedemos entonces quien no tenía ese aceite que viene del ungido de Dios el Mesías el Cristo es el ungido el que tiene el aceite de la unción si tú no estás pegado a Yeshua si te empiezas a apartar de Yeshua sin darte cuenta es posible que te quedes fuera y por eso dice no las conozco no las conozco y continúa diciendo porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos así mismo el que había recibido dos ganó también otros dos pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo señor cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos y su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor llegando también el que había recibido dos talentos dijo señor dos talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros dos talentos sobre ellos su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo respondiendo su señor le dijo siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil o al siervo perezoso porque en realidad no es que sea inútil es que fue perezoso al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera ahí será el lloro y el crujir de dientes y de este pasaje aprendemos dos principios número uno dice que le repartió talentos de acuerdo a su capacidad él no te va a dar algo más allá de lo que puedas manejar al que tenía capacidad de manejar cinco le dio cinco al que tenía capacidad de manejar dos le dio dos y al que tenía capacidad de manejar uno le dio uno pero todos tienen la capacidad de hacer producir y de que los talentos que recibimos todos tenemos la capacidad de utilizar nuestros talentos para producir fruto para él todos tenemos la capacidad pero cuál fue el problema aquí el problema aquí fue el del negligente el que teniendo el talento el que pudiendo hacer algo se echó a dormir se quedó a dormir y dijo ay que pereza y puso de pretexto o sea puso un pretexto absurdo porque es dice un proverbio que el perezoso es experto en encontrar excusas y encontrar las excusas más absurdas dice un proverbio el perezoso el perezoso dice que ande un león allá afuera o sea como diciendo wow el perezoso siempre es un genio para inventar excusas entonces el perezoso también dice que se cree más sabio que todos los demás o se cree más inteligente por eso por eso la filosofía del perezoso es pues para qué esforzarse o sea es de tontos esforzarse yo voy a ver cómo me meto a la cola o agarro un atajo siempre está tratando de de escabullirse y en su deseo de escabullirse inventa toda clase de pretextos ridículos como este no tú eres muy cruel tú eres muy este muy malvado y siempre estás siendo muy exigente y por eso aquí está tu dinero oye qué pretexto tan tonto si sabes que soy así por qué no por lo menos pusiste el dinero a trabajar y que produjer algo si tú estás diciendo eso esto muestra esto muestra una actitud de la cual señor líbranos de esta actitud una actitud por la que tendríamos que dar cuentas y cuál es la pereza que Dios nos libre de ser perezosos que Dios nos libre de tratar de evadir la responsabilidad ¿por qué? porque le rendiremos cuentas de todos los dones y talentos que recibimos y por último dice cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda se acuerdan ahora que también fuimos a Nazaret y vimos al pastor con ovejas y cabritos las ovejas son mansitas son tranquilitas y bueno si uno es pastor las reconoce porque tienen lana y son como muy tranquilitas y las cabras son las que tienen los cuernos y andan brincoteando de un lado para otro y no es dificilísimo tenerlas quietas entonces dice el reino de los cielos cuando venga el pastor dice va a separar a las cabras de las ovejas y dice pondría a las ovejas de su derecha y a los cabritos de su izquierda y como saber diferenciar quien es oveja y quien es cabrito bueno esto no necesariamente tiene nada que ver con alguien que es así que no lo puedes tener quieto o sea no está hablando de esas características aquí va a decir cuáles son las características de oveja y cabrito porque a lo mejor tú eres a lo mejor alguien es muy tranquilito y no no rompe un plato pero más bien su actitud es de cabra vamos a ver cuál es la actitud de cabra y cuál es la actitud de oveja y dice entonces el rey dirá a los de su derecha aquí dice cuáles son las características de las ovejas dirá a los de su derecha es decir a las ovejas venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me recogisteis estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí entonces los justos le responderán las ovejas diciendo señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber déjenme aprovecho para tomar agua gracias sebastián por haberme dado de beber dice cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber o cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti esto Yeshua se lo va a decir a los justos a las ovejas y respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis así que quienes serán ovejas quienes serán justos en el reino los que tuvieron compasión de otros los que se encargaron de alimentar de darles de cosas prácticas ¿se dan cuenta? aquí no hablo de ni siquiera de teoría ni de gran habló de cosas prácticas cosas sencillas cuando diste de comer cuando visitaste a un enfermo cuando fuiste a la cárcel a visitar a un preso ese tipo de cosas si las haces no por las personas si las haces como si fuera al señor mismo por eso está escrito que todas las cosas que hagas no las hagas para los hombres sino las hagas para el señor de hecho es una muy buena fórmula para hacer las cosas con alegría porque hay veces hay ciertas personas a las que nos puede costar mucho trabajo hacerle favores hay ciertas personas que son muy amables y que nos caen bien y para ellas es fácil hacerle favores y todo pero hay personas que son bien difíciles hay personas que como te cuesta hacerles algo porque son pesados cuesta mucho trabajo entonces cual es el secreto la receta para para hacerle con alegría a alguien un favor a alguien o un acto de bondad a alguien que a lo mejor no se lo merece o no te cae bien no lo hagas así a esa persona hácelo como si se lo hicieras al señor y entonces si lo haces como si se lo hicieras al señor del señor recibirás recompensa y dice entonces dirá también a los de la izquierda ahora va con las cabras a los injustos dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me disteis de comer tuve sed y no me disteis de beber fui forastero y no me recogisteis estuve desnudo y no me cubristeis enfermo y en la cárcel y no me visitasteis se dan cuenta la fe es bastante práctica la fe se muestra de una manera muy sencilla hacer rituales y rezos y hace rato en el capítulo 23 hablamos de eso hacer así grandes oraciones y todos esos shows eso es fácil hacerlo pero hacer este tipo de cosas prácticas esto solamente las hace alguien que ha entendido la gracia y el amor de Dios solamente alguien que realmente conoce y ha recibido y por eso hace rato que comentábamos acerca de de ser hospedadores un extranjero un forastero darle habitación porque aquí Yamilet es una de las estudiantes que está ahorita escuchando esto porque Yamilet es tan sensible a la necesidad de gente que que no tiene una casa donde dormir un techo donde pasar la noche porque ella es más muy sensible a esa situación porque ella ha estado en esa situación entonces entre más sensibles eres entre más has pasado por carencias por situaciones difíciles pues vas a tener más posibilidad de hacerlo ok y dice entonces le responderá diciendo de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hicisteis e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna y con esto concluye la enseñanza práctica de cómo hacer si cuando ya se manifiesten todas estas señales del fin cómo hacer si tú quieres estar del lado derecho y aquí les voy a dejar una lección ya que hablamos de todas estas señales del fin a los que están escuchando y les voy a hacer una pregunta tanto a los que están aquí cerca como a los que están lejos de qué lado te gustaría que te ponga él del lado derecho del lado de la compasión de la misericordia o del lado izquierdo del lado del juicio en qué lado te gustaría estar del lado de las ovejas o del lado de las cabras pues ya escuchaste el día de hoy qué necesitas para estar del lado derecho si quieres recibir misericordia tienes que hacer misericordia vamos a orar padre muchas gracias por por esta enseñanza y por cerrar todo el mensaje de una manera tan sencilla mostrándonos cuál es la clave cuál es el secreto para para entrar a tu reino y estar del lado derecho del lado de la compasión del lado de la gracia si tenemos compasión misericordia por otros por eso fue el templo destruido señor por falta de compasión por falta de amor por falta de gracia te rogamos que este templo sea reconstruido no nada más de piedras que pueden ser destruidas una vez más sino que sea reconstruido de piedras vivas de personas llenas de compasión llenas de los llenas de los atributos de tu gracia de tu amor de tu misericordia y que pronto te veamos sentado en tu trono invitándonos a entrar al reino y diciéndonos venid benditos de mi padre heredad el trono preparado para vosotros bendito bendito seas por la invitación y ayúdanos a poner en práctica la sencillez de estas palabras en el nombre de Yeshua Amén